El número de circo Maxi era un caballo increíble, tocaba el piano, tocaba el saxofón, cantaba en forma extraordinaria y, además, era ventrílocuo. Sin embargo, Maxi no tenía amigos. Con frecuencia se esforzaba en hablar con otros caballos para conocerlos. Era en vano. Los demás caballos lo miraban con extrañeza y desconfianza. Y es que Maxi llevaba un sombrero de copa que era parte de su traje de circo. Los caballos comunes pensaban que un corcel con sombrero de copa debía estar medio loco. Se comprende. Imagínense, un caballo de tiro está comiendo su avena cuando de repente lo saluda un caballo blanco con sombrero de copa. Absolutamente chiflado. Hola, soy Max del AI, el artista de circo. Lo que más quiero es una buena amistad. Busco a alguien que sea mi amigo y mi compañero en el circo. Ven conmigo y te enseñaré a tocar el piano. Tocaremos a cuatro manos. Luego se quita el sombrero, lo agita en el aire y dice, vamos, arre, la vida es hermosa. El otro caballo guarda un precavido silencio y Maxi sigue estando solo. Sí, puedes ser un virtuoso de fama mundial y estar solo. Así fue como Maxi se fue quedando cada vez más solo como artista y como caballo. En una ocasión, en Estambul, se sintió tan solo que le habló a un burro. Los burros no son tan desconfiados como los caballos. Estoy de acuerdo, dijo el burro, pero no quiero tocar el piano en el circo y no sé cantar. Mi voz es horrible, no hay manera de mejorarla. Maxi se alegró con aquella amistad y dijo, no importa que no sepas cantar. ¿Para qué crees que soy ventríluco? Tocaré el piano y cantaré por ti como ventríluco. Solo tienes que abrir el hocico, seguramente sabes hacer esto. Lo sé hacer muy bien, dijo el burro. Lo así fue como se formó el famoso dúo de circo Maxi y Poldi. Poldi abría el hocico y rebuznaba suavemente. Ia, ia. Y Maxi ponía el sonido del piano y el canto. Les encantó aquello y fueron muy felices. El público siempre quedó fascinado.